Este lunes, el coordinador general de comunicación social de la presidencia de la república informó que el periódico inglés The Financial Times, quien retomando un estudio de la empresa Morning Consult Political, colocó al presidente Andrés Manuel López Obrador como el segundo mandatario más popular en el mundo. De acuerdo con la consultora, el Ejecutivo Federal cuenta con una aprobación del 65%. El vocero presidencial, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que el garantizar programas sociales, el derecho a la salud y una vida digna son fundamentales para tener ese nivel de aceptación. El presidente López Obrador es el segundo mandatario más popular del mundo, reconoce The Financial Times. Esto es resultado de gobernar en beneficio de la gente. Los programas sociales, el derecho a la salud y una vida digna son fundamentales para el grado de aceptación del gobierno de México, escribió Ramírez Cuevas. Según el periódico inglés, López Obrador solo fue superado por su homólogo de la India, Narendra Modi, pero arriba de mandatarios como Joe Biden, presidente de Estados Unidos, Emmanuel Macron, de Francia, o Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.